Recibimos por favor con un fuerte aplauso a nuestras niñas de segundo grado, el género de Lambada y Punta. Un fuerte aplauso para ellas por favor que nos van a interpretar esta hermosa coreografía. Un fuerte aplauso para ellas por favor que nos van a interpretar esta hermosa coreografía. Un fuerte aplauso para ellas por favor que nos van a interpretar esta hermosa coreografía. Un fuerte aplauso para ellas por favor que nos van a interpretar esta hermosa coreografía. Un fuerte aplauso para ellas por favor que nos van a interpretar esta hermosa coreografía. Un fuerte aplauso para ellas por favor que nos van a interpretar esta hermosa coreografía. El fuerte aplauso para ella por favor que nos van a interpretar esta hermosa coreografía. Un fuerte aplauso para ellas por favor que nos van a interpretar esta hermosa coreografía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!